¡Suscríbete al canal! La soma sigue cayendo Para que tu hija que se puede Tu camina con un destino La soma sigue cayendo El montaño por la soma La soma sigue cayendo La soma sigue cayendo La soma está sigue cayendo La soma sigue cayendo La soma sigue cayendo La soma sigue cayendo ¡Gracias!